¿Qué es la segunda parte del proceso de evaluación de la función IMAX de MAGI? Investigación, Desarrollo e Innovación, que está comprometido por parte del MINSID y Universidad a llevarse adelante desde el año pasado que empezó con la auto-evaluación, ahora vino propiamente la evaluación y futuramente va a haber un plan de mejoras para solucionar todas las debilidades que hayan surgido en esta evaluación. Evaluadores, vinieron 8 personas, son 3 internacionales, 3 nacionales y 2 técnicos de CONICET que van coordinando todas las reuniones. Nos van a dar un pantallazo de cuáles son las fortalezas y debilidades que después se podrá profundizar en un documento, pero una visión de cómo ven la universidad y nosotros tendremos que pasar a la tercera etapa donde es empezar un proceso de plan de mejoras para tratar de apalear esas debilidades y con un cronograma en el tiempo de cómo se van a ir desarrollando para tratar de solucionar todo lo que encuentren ellos como debilidad dentro de la universidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!